Una acción, primero individual y que bueno, se viralizó de una forma solidaria maravillosa y que bueno, es lindo compartirlo aquí en Desayunos Informales. Es un gusto que estén aquí con nosotros para que nos cuenten de esta iniciativa. ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, qué gusto y qué lindo saber de estas acciones y qué bueno que mucha gente se haya sumado. Cuéntenos cómo surge y después vamos a ir viendo cómo podemos ayudar todos. Bueno, perfecto, te cuento. Esto empezó con el tema de la pandemia, trabajando acá de casa, haciendo teletrabajo, sintiendo que teníamos tiempo de sobra y queriendo colaborar con la causa. En el edificio, con vecinos, se nos ocurrió empezar a juntar alimentos no perecederos para colaborar con ollas y comedores. Entonces, bueno, les fuimos comentando amigos, ellos empezaron a hacer lo mismo en otros edificios. Y bueno, la verdad, la repercusión fue muy buena y la idea original era ayudar a una valla popular en particular. se transformó en una comuna red de suministrar de insumos a varias de ellas. ¿Con qué barrio arrancaron? Seguramente donde viven ustedes, con alguno más cercano. ¿Y hasta dónde se replicó durante todos estos días? ¿Y cómo se fueron enterando? No sé si en la misma zona, en el mismo barrio, alguno también pudo sumarse. Nosotros comenzamos con Piedras Blancas, que fue el que nos motivó como para comenzar a juntar alimentos. Y luego, cuando vimos que fue importante la respuesta de la gente, ahí pudimos sumar otras ollas también. Repartimos en La Teja, en Paso de la Arena, en Sallago, y bueno, Piedras Blancas, y en otro, un merendero que está cerca de Casa Valle. ¿Qué medidas de seguridad o de higiene tienen que tener en cuenta a la hora de hacer esta recolección? Bueno, usamos tapabocas y también guantes, y tenemos en cuenta que también todas las ollas tienen un protocolo, que es para justamente poder desinfectar los paquetes de productos que ellos reciben. Bien, ¿cómo los recibieron en los distintos lugares? ¿Esperaban esta tremenda repercusión? Y bueno, obviamente, súper agradecidos. Algunos lugares, capaz, al haber más gente que acude, está más necesitado que otros. Por eso también la idea de, previo a hacer las repartidas que estamos haciendo una vez por semana, intervisarnos en la situación actual de cada una, y de acuerdo a eso, actuar. O determinarle que más hay más insumos a uno que a otro. Esa es como un poco la idea. ¿Cómo es la metodología del trabajo? ¿En qué horario cada edificio pone lo que quiere compartir, lo que quiere dar? ¿Y cuál es el horario que ustedes pasan? ¿Qué día? Me dijiste recién una vez por semana, pero ¿cómo juntan todo? Bueno, una vez que llega a algunas personas la iniciativa, ellos ponen una caja en el palier del edificio donde viven, y luego, una vez que ya está llena, nos avisan a nosotros y nosotros pasamos. Algunos amigos pudieron pasar por, o sea, hacerse como una ruta para que quede cerca de un lugar del otro, y se pasa un día. La vez anterior fue solamente un viernes. Ahora, esta semana, como yo justo estudié licencia, ayer, por ejemplo, fui a tres lugares distintos a buscar alimentos, ropas, juguetes, y bueno, después ya los llevé al lugar en donde tenemos todo. Y bueno, luego lo que se hace, nos juntamos el día que vamos a salir a repartir todo y armamos las cajas. Lo que hacemos es contar la cantidad de paquetes de fideos, de arroz, de polenta, de lentejas que tenemos, y luego los dividimos entre las distintas ollas. También tenemos en cuenta que hay algunas que son solamente merenderos, entonces, de repente, no les sirve que les llevemos alimentos como fideos o lentejas, y solamente les llevamos leche y cocoa. Pero bueno, nos preocupa saber cuál es la necesidad real, o sea, lo que necesitan, y poder llevarles eso. Claro, y por ejemplo, en el tema de seguir agregando gente, ¿no? Y porque seguramente hay barrios que todavía no hicieron esta movida, hacen otro tipo de acciones, ¿cómo se contactan con ustedes? Y por sobre todas las cosas, bueno, hay lugares que hay muchos edificios, y que justamente de la misma manera es poner una caja abajo, empezar a replicarlo, y bueno, pero también, digo, no los va a superar el después ir a buscar a diferentes barrios, ¿cómo hacen para tener tanta gente para ir a buscarlo? En realidad, bueno, como la iniciativa es bastante nueva, la vez anterior, que fue hace dos semanas, Joa y Juanma, que son dos amigos, fueron a distintos edificios. No eran tantos porque no habíamos llegado a tantas personas, eran más que nada amigos y conocidos los que se sumaron a la iniciativa. Y bueno, ya te digo, esta semana, por suerte, yo estoy de licencia, entonces pude recorrer otros lugares, pero la idea es igual, es que nos complementemos junto con nuestros amigos. Chicos, lo que hicieron ustedes tomó tanta trascendencia, que un Instagram, digamos, mundial, conocido a nivel mundial, que postea videos de todas partes del mundo, modo antivirus, también publicó y compartió el trabajo que hacen ustedes. Sí. ¿Cómo repercutió? ¿Qué les pareció? ¿La gente los conoció más a través de esa publicación? Y la verdad que sí, estuvo muy bueno. Creo que en breves minutos sintetizó un poco lo que fue la primera jornada. Y está bueno también para que la gente entienda con imágenes, video y audio, en nuestras acciones, y que puedan ver también a dónde han ido a parar sus donaciones. Sí, ahí están, mira, justo los teléfonos de los dos, como para que la gente pueda contactarlos y estar en contacto con ustedes. ¿Son pareja? ¿Les dio esta iniciativa? ¿Hoy en día están los dos trabajando desde su casa? Sí, sí, los dos estamos hace casi un mes de cuarentena. Y bueno, es, a ver, también es una vía de escape, ¿no? Porque creo que en el tiempo libre que tenés es súper importante encontrar algo para hacer. Y bueno, es como, está bueno también de que sea algo que justamente sume y que ayude a otras personas que lo están necesitando. No, sin duda. No solo aquellas personas que quieren contactarse para colaborar, sino también para recibir, ¿también las pueden llamar a este número? Sí, también. Perfecto. Nosotros, o sea, siempre depende obviamente de la cantidad de donaciones que recibamos. Claro. Pero, o sea, siempre que se pueda agregar a alguien y ayudar a alguien, lo vamos a hacer. No, y también capaz que hay gente que tiene auto y transporte o una camioneta y también se puede sumar a entregar en los merenderos después, ¿no? O sea, gente que también se sume a la cadena de colaborar con ustedes a la hora de la entrega. O sea, ¿no? ¿Alguna empresita también capaz que quiera colaborar? Sí, totalmente. ¿Hay algún producto, algunos productos que son más escasos o que necesiten más? Sí, carne, pollo, eso es como el producto estrella. Se necesita siempre, la vez anterior conseguimos que un frigorífico nos diera 20 kilos de carne y bueno, lo pudimos repartir entre varias ollas. Pero es como fundamental poder, imagínate que comes un guiso con un poco de carne o pollo, es distinto a comerlo sin. Entonces, eso sí, es importante. Bien, y en ese caso, ¿cómo les llega a ustedes? O sea, ¿en qué condiciones es una carnicería, un frigorífico, tiene que ser así? O un particular lo puede hacer, pero ¿en qué ponerlo para que eso, porque al ser algo fresco y que puede echarse a perder, hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿no? Bueno, por suerte, en el lugar en donde dejamos todas las colaboraciones, tenemos varias heladeras en donde pudimos dejar la vez pasada, por ejemplo, la carne, porque además, justo nosotros repartíamos el sábado, entonces fuimos a buscar la carne a este frigorífico el viernes, para que estuvieran en buen estado. Y ayer nos dieron también un poco de pollo y carne en un edificio de cordón y ya lo pusimos en la heladera también. La verdad que felicitaciones para los dos, una preciosa iniciativa. Muchas gracias. Ojalá que la gente los acompañe y me imagino, sé que es mucho laburo, pero también es dar, como vos decías, ocupar bien el tiempo, ser solidario, pero el momento de llegar a los lugares y llegar con eso debe ser esas caritas y esa recepción, es como que vale la pena todo el laburo que hacen, ¿no? Totalmente, es muy gratificante, está muy bueno, y no solamente ir y llevar la ayuda del resto de la gente, ¿no? También poder charlar con ellos un rato y conocer cómo vive el resto de la gente, porque, o sea, no todos vivimos de la misma manera, no todos tenemos las mismas posibilidades, entonces está bueno conocer también. Salir de nuestra burbuja. Sí, eso es muy bueno. Exacto. Sí, genial. Y también. Federico, Valentina, muchísimas gracias. Un placer y un orgullo a todos. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. No aflojen, que la gente nos acompañe. Sin duda. Gracias. Gracias. Gracias, un abrazo. Bueno, qué lindo, ¿no? Y estos distintos grupos y estas organizaciones que se generan son necesarias ahora, pero yo creo que lamentablemente van a ser muy necesarias en unos meses, ¿no? Después. Porque el impacto que va a traer esto creo que aún ni siquiera lo está moviendo. Totalmente. Claro. Pero bueno, pero si se arman estas líneas de acción. No, por eso digo que ojalá. Está buenísimo. Por eso es importante que todos, desde el lugar que se pueda, estemos colaborando. Y a mucha gente lo que le cuesta es en el tiempo a veces salir a llevarlo. Entonces, si vos lo armás en tu edificio con una caja y te dan una mano a los porteros y colocándolo hoy, y la gente cuando vos bajás a comprar, traes y traes algo y lo depositás y después te lo van a buscar, te ahorra un montón de tiempo. No hay excusa para no dar una mano y para no colaborar. Entonces, está buenísimo porque hay un montón de edificios en Montevideo y en todo el país como para poder ayudar. Y a tener en claro también el tema del protocolo, el protocolo, perdón, del MIRES, que con el tema de las donaciones que es muy importante seguir en estos momentos, que bueno, son lavarse las manos, usar tapabocas, alcohol en gel, trabajar con pocas personas en un lugar amplio, no entrar con cajas ni envases secundarios al lugar donde se cocina, entregar los alimentos en un envase fácil de limpiar, organizar entregas semanales, solicitar a una sola persona por familia que retire los alimentos, evitar que sea persona mayor de 65 años, niños y niñas y organizar a quienes retiran alimentos en una fila afuera con un metro y medio de distancia. Son, bueno, estas prácticas que las tenemos que tomar muy en cuenta, son muy importantes. Muy bien. Bueno, muy bien. Vida Estética muy pronto llega.